Vamos allá con Online Soccer Manager, donde hoy tenemos dos partidos que jugar. Tenemos un partido de la Serie A con la Juventus, tenemos una Winners Cups con el Real Madrid. Luego, posteriormente con el Liverpool, en la otra Winners Cups, en la Copa de Ganadores, vamos a continuar preparando, que si no me equivoco, tenemos ya que preparar para el primer encuentro que tenemos. Dicho esto, si queréis, vamos a empezar, por ejemplo, por la Juventus. Hacemos todo, miramos a Galistas y a Galistas TV. Pasamos con el Liverpool, donde prepararemos el partido, y acabamos con el Real Madrid. Así que bueno, dicho esto, vamos allá, jornada número 4 de la Serie A. Por ahora tenemos los tres partidos anteriores, los hemos ganado. Y hoy nos enfrentamos al Torino, manejado por Aribón, 23. Jugamos en nuestro estadio, ante nuestra casa, ante nuestro público. Con lo cual, vemos, vamos allá. Creo recordar que tenemos una estrella, con lo cual creo que tenemos un 2% de ventaja con respecto al rival. No estoy seguro, pero creo que sí da tiempo. Vale, bien, bien, bien. Así que venga, vamos. Bueno, va Artur, va Segre, bueno, Segre la primera cinemática del partido. Venga, vamos Kiesa. Vamos Kiesa. Vamos Kiesa, vamos Kiesa, vamos Kiesa. Vamos, ¿lo da el VAR? ¿Lo das? Dalo, dalo, dalo. Vamos, 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 vamos. Muy bien, pues Federico Kiesa no está delante en el encuentro, perdió contra el Torino. Con un mal tiro, la verdad, un disparo malo, pero por suerte para nosotros ha entrado. Lo intentó ahora, creo que fue Salah, puede ser, si lo intentó Salah, pero nada, para donde el portero rival. Venga, minuto, vale, 14, vamos. Venga, Morata, a la escuadra, eh, a la escuadra, Morata, a la escuadra, Morata, a la escuadra, a la escuadra. Qué pena, qué pena, qué pena, que ha sido para donde el portero. Nada, se va fuera, no va ni a portería. Parecía que sí, pero no. Vale, venga, segunda cinemática por parte del Torino, minuto número 18. Vamos, bien, 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 bien fallado, bien fallado ahí, bien fallado Bonazzoli. El portero de Saranta, ahí nuestro portero Alexandro. Venga, va Velotti, madre mía, tercera cinemática de ellos. Venga, fuera, fuera. No, dime que sale el VAR, el VAR, el VAR, el VAR, el VAR, el VAR, el VAR. Están de igualado, muy, muy de tu a tu, totalmente de tu a tu. Minuto 35, venga, vamos, vamos, 38. Venga, Kiesa, vamos, Kiesa, márcate el doblete, márcate el doblete, Kiesa. Qué pena, no le es al palo, eh. Vale, por eso, nada, fue afuera, no fue ni a portería el disparo. Venga, minuto 39, va Velotti, Velotti también quiere marcar un doblete, esperemos que no lo consiga. Venga, venga, un tiro con cinemática antes de que haga el primer tiempo. Venga, aquí lo tenemos, Salah, va Salah. A ver, lo que pasa es que es de volea, es complicado marcar de volea, pero... No, es complicado marcar de volea. Ah, no, fue Kanté, perdón, pensé que tiró Salah. O sea, fue al revés, yo pensé que fue pase Kanté a Salah y no, fue pase Salah a Kanté. Bueno, pues más complicado todavía. Más complicado todavía que Kanté marque un gol de volea. Mirá, para el portero y va a acabar así el primer tiempo, ¿no? Me imagino, sí, final del primer tiempo. Partido muy volado, la verdad, muy disputado. Para mí, a mí parece bastante junto el resultado que se está dando por ahora, el 1-1. Veremos en el segundo tiempo, pero muy abierto. Bueno, veremos a ver qué sucede ahora en estos segundos, 45 minutos, que empiezan ya. Venga, vale, amarilla... Madre mía, empezamos con amarilla central. Evite una... Bueno, al menos es una amarilla con sentido, al menos. Bueno, bueno, ¿cuántas ocasiones? Ahí. Es decir, ¿cuántas ocasiones y ninguna cinemática? Hasta que creo que es el Morata que no haber leído. Tío, Morata, no me jodas. Al palo. Uf, al palo, no. Todo menos el palo, tío. Venga, Salah. Vamos, Salah. Vamos, Salah. Vienes por nada, pero en este segundo tiempo estamos mucho mejor que el Torino, ¿eh? Vamos. ¿Lo das? Dalo. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Bueno, por ahora este segundo tiempo estamos bastante mejor que el Torino. Si bien la primera cinemática de ellos en este segundo tiempo, que menos mal que lo han fallado. Bien, Bonacholi. Bueno, Bonacholi es un pesado, tío. Qué pesado el Bonacholi. Venga, en golo. Bueno, perdón. Es Kiesa. Es Kiesa. Tira a Kiesa. Venga, Kiesa. ¿Lo das? Dalo. 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 Vamos. Vámonos. 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 Bien, bien, bien. Pues tiene muy buena pinta el partido, ¿eh? Muy buena pinta tiene el partido. 88. Venga. Venga. Bueno, ganamos, ganamos, ganamos. Está ganado. Ganamos, ganamos. Vamos, ganamos. Bien. Buena victoria. Buena victoria. Partido complicado, ¿eh? No ha sido un partido fácil. Pero el segundo tiempo fue clave. O sea, en el primer tiempo, los dos equipos estuvimos bien. Pero en el segundo fuimos muy superiores. Mucho más. Mucho mejores. Perfecto. Pues ahí seguimos con 12 puntos. Empatados ahí con los dos primeros. También con el mismo número de puntos. Y jugamos contra la Atalanta. Que ahora miraremos sobre la Atalanta. Pero bueno. Vamos a empezar completando entrenamientos. Vamos a patrocinios. Que nos faltan el norte. 2-1-6. Vale. El primero de todos. Vamos con el tema del estadio. Donde... Ah, no. Pues no tenía estrella. Ahora sí que tengo estrella. Pues no lo tenía. Pensaba que sí, pero no. Ahora sí. Vale. Vamos a alineación. Vamos a limpiar equipo. Vamos a limpiar equipo. Vale. Tenemos... Uy. Se ha vendido algo. Se ha vendido algo. ¿Qué se ha vendido? Un medio centro. Sí. Se ha vendido medio centro. Pues habría que fichar... Si fichamos un CCA, la clavaríamos. No hay. Vale. Bueno. Hay uno. Nikolic. Hay uno Nikolic y media 72. Pero no voy a fichar un media 72. Por no ser un CCA. No sé si no sería un CCA. Esa es la realidad. Pero no hay. Pues si no hay... Es que sería Berratti. Entonces, fichamos a Berratti. Bueno. A ver. Podemos fichar a Berratti. La realidad es que lo acabaríamos vendiendo. Así que... Voy a fichar a Berratti. Y luego ya, pues en su momento, se venderá y fuera. Y fuera. Voy a ver ya de paso qué más hay. Hay un portero medio 90. ¿Pero aquí no necesitaba yo un portero? Sí. Aquí entraba un portero. ¿Cómo está nuestro portero alcanzado? Es que tendríamos que fichar al portero. Al portero este tendríamos que ficharlo. ¿Dónde estás? Este. A López. Al menos durante un periodo de tiempo para darle descanso al otro. Y ahora con esto, uno, dos. Vale. Tengo que vender dos. Ponte tres. Y me falta vender uno más. Que será, pues... O Vendacur será. Buzzo César y Vendacur. Pongo a vender a Vendacur. Lo bueno es que Berratti se convierte en nuestro tercer mejor central. Bueno, está bien. Vale. ¿Qué tiene la Atalanta? Bueno, a ver. Un momento. La Atalanta ha manejado por Julio 2-1. Me gusta ver Julio... Y los últimos cinco partidos, ¿cómo ha quedado? Si carga sería la leche. O sea, sí. Ahí está. Dos derrotas, una victoria y un empate. Bien. ¿Qué tienes? 91, 92, 88. Le falta fichar un delantero, seguro. Bueno, depende de su formación. 91, 92, 86, 81, 80. De cuadro, 81, 80, 81. Vale. 80 y algo, 90 bajos. 80 y algo, 90 bajos. Pongámoslo ahí. Vale, pon... Pon estos dos. Vamos con López. Pon a Jiménez. Pon a Diñé. Me faltó un CCA, tío. Bueno, pon a Berratti. Pon a Walker. Pon a Delete. Pon a Artur. Repetimos con Chiesa. Y... Ponemos a Engolo. Vale. Luego, Otamendi. Cuadrado. Courtois. Toni Kroos. Mohamed Salah. Álvaro Morata. El aéreo está enfadado, con lo cual vamos a hacer aquí con cuidado. Vale, luego tenemos el dinero. Ponlo en el banco. Y en entrenamientos tendríamos Courtois. Otamendi. Antonio. Y vamos a poner... Salah. Vale, el dinero ya está en el banco. Vale, vamos con los especialistas. No tenemos de capitán. Pon a Cristiano Ronaldo. Pon a Dependiente Ronaldo. Las faltas... Tengo dudas con las faltas. Sí, vamos a dejar a Ronaldo también, entonces. Vale, los corres Berratti. Perfecto. Pues aquí nos faltaría ver egalistas. Egalistas Tuve. No vamos con egalistas. Tenemos primera batalla jornada número 4 contra Persian Walls. Ganamos por 12 puntos de diferencia. Dos victorias. 1-0 de Sam Skrin. Y 3-0 de Zlatan. Luego tres derrotas. 1-3 de Gonza. Y 1-2 tanto JG, HA como Valverde. Nueve puntos para ellos. Y es para nosotros. Tres puntos que nos recortan. Luego estamos en una nueva pretemporada. Que jugamos contra un Defeated Team. Donde nos van a representar... T-Guardiona con el Altijanji. Y Mario con Alueda. Peñarol con el Al-Azhar. Itz Romi con el Shabab. Y Tv Karnier con el Al-Fate. Suerte en la preparación de la batalla. Bien. Vamos a pasar a Regalistas TV. Donde tenemos. Primera batalla jornada número 8 contra Premi y Prasleni. Donde nos están ganando por... 66 puntos. Creo de diferencia. Cero victorias. Full derrotas. 1-2 de Juan David. 1-4 de Facu. 1-3 de Enzo. Y cero bastante Jorge Gary como Hellhaker. 15 puntos para ellos. Cero para nosotros. Jorra número 5 contra Credit Bull Ticket. 12 puntos estamos perdiendo. Ninguna victoria. Solamente una derrota. Toro del Rey 1-3. Y el resto empates. 2-2 de Andrés. 1-1 tanto de Samuel como de Martin. Y 0-0 de Ethan Martos. Al final 3 puntos para ellos. Que nos sacan más. Jorra número 2 contra los Moreverga. Donde ganamos por 6 puntos de diferencia. Tenemos solamente un empate. 1-1 de Isen Sasaki. Y el resto victorias. 1-0 tanto de Samuel Maduro como de Tepe Diablo. 2-1 de Alessandro. Y 6-0 de Fernando. 12 puntos para nosotros. Y ningún punto para ellos por los empates anuales entre ellos. Con lo cual Jorra brutalísima. Bien. Vamos a pasar ahora a Liverpool. Donde vamos a preparar el primer partido de la Bundes Cup. Ahí lo tenemos. Dentro de 6 horas. Perfecto. Y venga. Vamos a empezar completando los entrenamientos. Y bueno. Me imagino que de primeras vamos a salir jugando con el mejor equipo que podamos. Me imagino. ¿No? 7-7. 5-5-5-5-5-1. A ver. Vamos a patrocinadores. Está todo bien. Vamos a pasar por el tema del estadio. De completas. Y aquí tenemos la primera estrella. Pero creo que jugamos fuera de casa. ¿No? Sí. Jugamos fuera de casa. A ver. Vamos a limpiar equipo. Dinero no hay, ¿no? No. Vale. Pues entonces. Pon. Deportero. Ter Stegen. Van a ver. Le iría a salir con todo. Esa es la realidad. Entonces. Pon a Bertone en de central. Va a jugar con Luka. Musakio. Bueno. Pon a Musakio. Pon por la derecha a Zerbi. Por la izquierda a Yuri. Y hasta que tienen. No son laterales. Pero tienen ataque. A Routovic el del medio. Pon el Papu por la izquierda. Que tiene esta defensa. No. Pon por la derecha. Y por la izquierda pone a Tadic. Luego al CCA. Luis Alberto. Con Merino. Y el Friuler. Luego en portería pone a Alisson. Pone a Corluca. Mario Fernández. Bakayoko Milinkovic. En Nesiri. Marega. Jugadores en 20. Me imagino que tenemos 4. 2, 3, 4. Perfecto. Vamos con los entrenamientos. Donde tenemos a Alisson que sube el 105. Tenemos a Corluca. Tenemos a Bakayoko. Que está cerca de subir. Y Nesiri que sube el 107. Pon el dinero en el banco. Y vamos a especialistas. Que tenemos de capitán. Pon a Tadic por ejemplo. Pon de penaltis al Papu. Pon las faltas a Merino. Y los corners. ¿Dónde me ponen los corners? Oye. Bueno, puedo elegir corners. Que tiene conexión. Madre mía. Cuando le da esto es que se buguea, tío. Bueno, pues he tenido que reiniciar y ya está. A veces se buguea. No sé muy bien qué le pasa. Pero a veces se buguea. Bueno, vamos a ver si puedo poner... Ah, no me ha cogido los penaltis. Pon al Papu. No, esto no me lo ha cogido. Pon a Merino. ¿Y esto me lo vamos a coger? Ahora sí. Los corners pon a... O sea, me lo ha fregulé. Me lo ha puesto. No me lo ha puesto. Sí, sí me lo ha puesto. Vale, pues aquí creo que poco más, ¿no? Joder, entrenando. El tema del patrocinio y esto está todo bien. Así que aquí realmente ya estaríamos. Muy bien. Pues venga. Vamos con partida de WinSk. Vamos con... Ah, no me falta el árbitro. Me falta el árbitro, creo. Bueno, ahora miramos. Bueno, jugamos contra Atalanta. Manejamos por Klover. Partido de la WinSk. Jorra número 2. Recordemos que la Jorra número 1 nosotros ganamos el partido. Veremos a ver si nosotros... Bueno, somos líderes. Bueno, antes de al menos la Jorra 2. Joder, empezamos marcando. Qué bien. Con lo cual, bueno, si ganásemos a ganar, sí o sí seguiríamos líderes. Veremos qué sucede. Bueno, vamos allá. Primera cinemática para nosotros. Gol de Tadic. Luego viene la primera cinemática para ellos, que también es gol. 1-1. Madre mía. Vaya inicio de partida. En 5 minutos, 2 goles. Qué pena que no haya salido el bar. Y venga, ahora se viene el 1-2. ¿Queréis ver el 1-2? Aquí tenéis el 1-1-2. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué está pasando? Pero bueno. Tres cinemáticas el partido, tres goles. Espérate, ¿queréis ver el tercer gol? Aquí tenéis el tercer gol. Uy, uy. ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas? Bueno, en algún momento teníamos que follar. No sé. Increíble inicio de partido. Poco más puedo decir. Bueno, María Rakitic. Tirar de la camiseta a un rival. Vale, bien. Saca la amarilla. 1-2-30. Venga, sigue, sigue, sigue. 37. 37. Venga, envíala afuera. Rakitic. Rakitic, envíala a la grada. Envíala a Barcelona. Venga, fuera. Ay, tío. Cago en la leche. No ha podido dar a lo mejor. 2-2. Va a acabar ese primer... No, no, venga, venga. Venga, Kun. Vamos, Kun. Vamos, Agüero. Vamos, Agüero. 2-3 y se acaba el primer tiempo. 2-3 y se acaba. Mierda. Era un 2-3 y se acaba el primer tiempo. Hubiera sido muy bonito, la verdad. No, 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 no. No me jodas, eh. No, 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 no. No, no, ni se te ocurra. No, 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 no. Vamos. Bien, 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 bien. Bien, bien fallado, bien fallado. Para increíble se tiene que dolar. Venga. Venga, no me jodas, tío. Venga, Depay, échala fuera. Depay no, Depay no, 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 no. Bien. Va a acabar ese primer tiempo, creo. 2-2, ¿no? Sí. 2-2. Bueno, partido muy igualado, la verdad. Muy abierto partido, muy disputado. Para mí, por ahora, la verdad, ha resultado bastante justo en esta jornada 2 de la World Cup de Ganadores. Bueno, va Ivan Racketich con cinemática. Bien, bien fallado. Menos mal, bien, 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 bien. Venga. Gran para el portero. Venga, me tengo 47. Vamos, vamos, vamos. Tío, no me jodas. Va otra vez Depay, qué pesado. Oye, ¿podemos hacer una cinemática de una vez? Me he hecho la fuera. Dime que sale el VAR. Boah. Mierda. Pues nada. 20 minutos. Venga. Ah, no, es un cambio, no es un tiro. No es un diso, no es un cambio, es un cambio. 10 minutos, qué mala pinta. Mala pinta, chicos. Se viene derrota. Se viene derrota. Se viene derrota. Hombre, es una falta. Ojo que las faltas están muy rotas, eh. Venga, 3-3. Vamos. Vamos, vamos. 3-3. Vámonos. Vámonos, buenísima. Vamos. Vamos y vamos. Bueno, 3-3. Fenomenal. No me quejo. Buen resultado. Vamos. Vale, pues. Un momento, vamos a... Venga, que sí. Tío, de verdad, esto tarda demasiado. Y me quita. Pero antes de preparar todo aquí, voy a ver un momento el Liverpool. Porque creo que me he olvidado del tema del árbitro. No estoy seguro, a lo mejor lo he hecho. No lo había hecho. Vale. Se me había olvidado y creo que con esto estamos ya. Vale, venga, vamos a ver. Vamos a seguir con el control del Real Madrid. Y bueno, buen empate, la verdad, no estuvo mal. Y al final esto nos... Mira, líderes. Seguimos líderes. Perfecto. Pues nos enfrentamos al Barcelona. Vamos aquí a completar entrenamientos. Donde un par de jugadores suben de nivel. Vamos a patrocinios, que está todo bien. Vamos al tema del estadio. Donde completas y pones. Y vamos a la eliminación. Una eliminación donde vamos a empezar limpiando equipo. Venga, fuera todo. Y vamos a ver. No hay dinero para fichar. No. ¿Qué tiene el Barcelona? 107, 108, 106, 105, 109, 107, 105, 112, 105, 105, 109. Vale. ¿Cómo vas? Un punto tienes. O sea, has perdido... Has perdido un partido y ya empatado otro. Sí. Vale. Pon Inmóvil. Pon a Giuliano. Ponte tú. Pon al Piedras. Pon a Bonucci. Tío, lo de Pepe. ¿Por qué no se ven de Pepe de una maldita? Es, tío. Qué pesado el Pepe. Muy pesado. Por la derecha no sé. Pero vamos a empezar poniendo a Tadic por la izquierda. Vale. Pon a Pavard a la derecha. Y el izquierdo va a ser... Y el izquierdo va a ser... Bueno. Da Silva será. Luego de DCC vamos a poner... Me da un poco igual entre Ndidi y Artur. Los dos tienen medio de 100. Así que ponte tú. Y pues voy a que se pone a Pepe ya que estamos. Venga. Pon de portería. Courtois, defensas, Smalling y Dunk. Centrocampistas, Grealish y Artur. Delanteros, Gareth, Kun Agüero. Vale. El árbitro está normal. Vamos a seguir con normal. El poco dinero al banco. Y el entrenamiento vamos a poner a Courtois que sube nivel. Vamos a poner Smalling. Vamos a poner Grealish que sube el 108. Y pon... No sé qué sea. Bueno, me da igual. Valdino ya está. Vamos a ir especialistas. ¿Dónde tenemos? Capitán Tu. Penaltis, sí, claro. Pon a Tadic de penaltis. Las faltas pon... A Juliano. Y los corres Juliano. Muy bien. Pues aquí ya estaríamos. Puede ser ya lo del estadio, ¿verdad? Creo que sí. Pero por si acaso voy a mirar. Sí, perfecto. Pues por aquí lo vamos a ir dejando. Fenomenal. Pues no está mal, la verdad. Contento con los resultados que se han dado hoy. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.